Escogida desde antes de nacer Fui llamada para no retroceder Él me dijo, mía eres solo tienes que creer Estoy destinada pa' vencer Y es que soy un niño de iglesia Muchos dicen que perdí ya la cabeza Nada de lo que tú me ofreces me interesa No voy a tu país, yo no caigo en esa Y es que soy una niña de iglesia Muchos dicen que perdí ya la cabeza Nada de lo que tú me ofreces me interesa No voy a tu party, yo no caigo en esa No quiero un boliche, perreo, ni discotequeo Si es para teteo, no Sabes que no estoy disponible, soy muy predecible A las 10 yo siempre estoy off ¿Quieres que te lo demuestre? Búscame una guira pa' que tú veas Como hay que un pentecostal fuera del parque la batea El mundo a ti te tiene en quiebra, tu cartera la basea Búscate un homero pa' que te acompañe en tu odisea Tú me ofrecí un party el fin de semana Yo crecí en vigilia hasta las 10 de la mañana Me invito a amanecer con los panes, con lanza Prefiero un campamento con bogata y alabanza Y es que soy un niño de iglesia Muchos dicen que perdí ya la cabeza Nada de lo que tú me ofreces me interesa No voy a tu party, yo no caigo en esa Hey, ah, él me llamó, con su gracia me tomó A mí nadie me saca de donde él me colocó Me rescató para ser ejemplo Soy como Samuel porque vivo en el templo Soy de los que se caen pa' atrás, soy de los aleluya De los locos que hacen bulla, que le mandan la patrulla Que predican por megáfonos en todas las esquinas Y que hasta que Cristo venga a estar orando por tu vida Y es que soy un niño de iglesia Muchos dicen que perdí ya la cabeza Nada de lo que tú me ofreces me interesa No voy a tu party, yo no caigo en esa Y es que soy una niña de iglesia Muchos dicen que perdí ya la cabeza Nada de lo que tú me ofreces me interesa No voy a tu party, yo no caigo en esa No voy a tu party, yo no caigo en esa